Atraso corto, ataca en segunda base, la jugada es a la inicial y del 4 al 3, está cayendo. Pues más vale que vayas tomando precauciones, un trueno de José Augusto, entre central y derecha, la pelota, pica y va con Salabarda, está en juego, viene a fondo de razas, hasta la tercera, Figueroa y se barrió de cabeza. Aquí viene a redondos, bien completo de Carlos, se mueve Jarinero Central, va también el derecho, es Silva el que la tiene, el fieldeo lo hace de espalda, y anota, empieza y corre caminando, José Augusto, la gente en las bases, Octavia Costa Batazo por el short, la tiene Ramón Urias, el mismo, pisa la colchoneta, y suelta primera, chula. Te invitamos a que nos visites en www.gob.mx y a buenarlo, que te apetece. TETEC, Secretaría de Gobernación. Radio Felicidad, la estación oficial de los Diablos Rojos del México. Un ron del panterraza, panorámico del paso por todos. Se mete el cáncer, el batazo atrasado, para adelante, Leo, ya le llegó. Carrera se barre de rodillas. No es nada que no se puede conseguir, pero es complicado. Todos desde hace un rato, cañonazo de José Manuel Orozco, la pelota viaja entre central y derecho, yo en uno de los postes, y se fue, adiós, con Ron Orozco. Padrangular del jardinero izquierdo, el de Pazafrán, para el agua, y en la tarde lo físico, es más fuerza, pesa y gimnasia. Se ha atrapado los equipos.